Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la comunidad que nos escucha a través de nuestro canal América TV, los amigos de Cibaté, Soacha y Bogotá. Es un momento para hacerles una cordial invitación para que nos acompañen a la Spokina 2017, la número 22 que realizaremos en esta versión, la grado B de Cibaté que se realizará en noviembre 11 y 12. El día 4 de noviembre estaremos realizando nuestra cabagata de preámbulo para integración que tendrá un magnífico recorrido. Saldremos 11 de la mañana desde el Coliseo de Ferias y llegaremos al Salón Comunal de la Verdad de Alto Chalco para disfrutar de los bellos paisajes que hay en nuestro municipio. Y para esto tenemos un gran escenario que cumple con todos los acordes de la exigencia de nuestra caballada nacional, que es el Coliseo Cubierto, una pista sonora muy adecuada, excelentes pesebreras, tendremos una magnífica premiación. Y esperamos contar pues con toda la compañía de criadores, expositores de caballos y del público en general. Recordemos que este es un evento muy agradable para que ustedes puedan compartir con sus familias y se acerquen al Coliseo a disfrutar de este bonito evento que es la Spokina Grado B 2017, Cibaté, activos para creer y avanzar.